Wendy, ¿en qué edad empezaste a vestirte? Como a los 16 años. Como a los 16. Y yo, fíjense que yo me... Y yo así, bien querido. Yo me vestía de mujer con otra amiga que se llama Karina, que es una tatuada, así, con la Paola. Me vestía de mujer y me iba a un hotel de aquí por la central de autobuses a vestirme. Y mi papá y mamá ya sabían que me vestía, pero me iba a un hotel y yo les tenía un pavor y un miedo que me fueran a ver vestida de morra. Y un día el mamá me vio vestida de mujer y entró a la casa de la pata, así, sin permiso. Ella, como don Pedro, por su caso, bien perry, se entró y me vio y me dijo... ¡Luis! ¡Luis! Y se quedó así, iba a llorar y yo... No, estoy escuchando la historia, a ver. Y me dijo... ¡Luis! Aquí está tu papá afuera. Se está buscando. ¡Córrele, muévele, sal! Y yo traigo un postizo así negro con un crepe. Ya ven que se usaban unos crepes así perrísimos. Y yo me arranqué el postizo así. Le dije... ¡Ay! Y me arranqué el postizo. Y me quité la falda, traí una falda con mallas rotas abajo porque a mí me encantaba la Gloria Trevi y todo esto. O sea, hace poquito Gloria, ya no sabes el look. Yo por eso fue como... Yo tengo 25 años, pero no me van a creer que estoy viejita. Y hagan de cuenta que me quité todo. Las zapatillas volaron a la verga por allá. No me lo hice así, chala, chancreé y volaron por arriba. Y me quité el postizo, me quité todo. Y dije... ¡No, no voy a salir la palabra! Me dijo... ¡No salgas, güey! ¡No salgas! Y me has quitado la cara culera también. Perra, tú quítate la vida ya, perro. Ya me quité el postizo. Y hagan de cuenta que fíjense... Y también la primera vez que la Paula se vistió... Pues la Paula siempre ayudó con su abuelita. Y la Paula... Nos vestimos una vez. La primera vez en la casa de la abuelita de la Paula. Pues aquí vi a la Paula con su abuelita. Y la Paula bien perra que se viste de mujer bien atrevida. Y dijo... ¡Yo ya me voy a vestir aquí! ¡Ya no hay que ir a hoteles! ¡Vamos a vestirnos aquí! Y nos metimos y subimos la abuelita de la Paula. O sea, se pega con el palo y todo. La señora va aquí y... Sí, sí. Y luego... La abuelita se asomó así por la cortina y le dice... ¿Y ahora tú qué? ¿Y esos pinches vestimentas qué? ¿Por eso qué? Y la Paula... ¡Ay, qué abuelita! Pues voy a salir. Y que nos da... Empieza a dar de pala. Entonces por la cortina... ¡Ay! Nos tiene aquí con sus cosas que sabe que yo... ¡Ay, hijo de tu abuelita! Y así... Y la abuelita de la Paula apaleándonos... Pero porque el corte se viste... O sea, no se enojó la señora y nada más. Dijo, el chismo de saco de onda más y mi pinche nietecito lo mostró. De repente bien vestido de mujer el perro. Pues no, no, así no se puede, señoras y señores. ¡Así no se puede! Pero bueno, pues así... ¿Pero ahora qué? Ay, es una pincha auténtica morra chamaco. No hay todo. Según ella, ¿verdad? Así se la pasa. Pero pues así es la pata de número tres. Muy patona. Muy patona, pero muy mujer. ¡Ay, no le vayan a decir! Porque luego salían perras chismos. Estas culeras. No sé, yo no sé. Es el Oscar que luego checa datos de la historia. El que ya da la información. Que dijimos que checará cuándo fue Mistral se está mirando. Y luego, luego checo el dato. ¡Hazme caso! Ya llegué. Te dije, oye, Uri El Salvador. ¡Ay, ya! ¡Qué pelachín! A mí no me está hablando hasta mi puta. Porque ahorita va a su cabrera y...